Les hablábamos del crédito C-Bolivia, un año de vigencia, más de 680 millones de bolivianos desembolsados a 6334 micro y pequeñas empresas. ¿Cómo se puede acceder? ¿Cuál es el impacto en la economía nacional? Para hablar de este tema hemos convocado al viceministro de la micro y pequeña empresa, Nelson Aruquipa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Diego Montaño los saluda. Buenos días. Buenos días, Diego. Muchísimas gracias y gracias por la cobertura y acá prestos para atender todas las consultas. Bueno, viceministro, 6334 micro y pequeñas empresas beneficiadas con el crédito C-Bolivia a una tasa de interés del 0,5%. Así es, estamos a un año de la primera colocación, es decir, de los primeros créditos. Recordemos que el decreto supremo que crea e implementa el crédito C-Bolivia fue promulgado un 17 de diciembre. Sin embargo, por temas de reglamentación y demás temas administrativos, efectivamente el crédito se empieza a otorgar un 25 de enero, que han sido los primeros créditos. Y a un año, como usted dice, Diego, ya se tienen 6334 cooperaciones crediticias desembolsadas por un monto de 680 millones de bolivianos. Como usted decía, la gran mayoría de estos créditos, de estos 6334, son operaciones de microcrédito. El 98.2% corresponde a operaciones de microcrédito. Vale decir que 6217 unidades productivas de tamaño micro pequeño han sido beneficiadas con este crédito. Ahora, cuando hablamos de microcréditos, ¿a qué montos nos estamos refiriendo? Muchas gracias, sí, una muy buena pregunta. El fondo del fideicomiso para la reactivación, el fideicomiso que habilita este crédito, está habilitado no sólo para microempresas, sino para la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Cuando hablamos de microempresas, decimos que el crédito tiene un techo máximo de 450 mil bolivianos si es para capital de inversión, o de 250 mil bolivianos si el crédito está destinado para capital de operación. Capital de inversión es cuando se compra maquinaria o un activo productivo. Y capital de operación es cuando con el crédito se va a comprar o se va a abastecer de materia prima o insumos. En suma, una microempresa podría acceder para capital de inversión y para capital de operación hasta 700 mil bolivianos. Algo que usted destacaba en notas previas era la prácticamente inexistencia de la mora en el pago de las cuotas por parte de las empresas. Esto es muy importante y demuestra que este tipo de créditos a una tasa prácticamente inexistente del 0,5 por ciento, lo que está haciendo es seguir moviendo la maquinita de trabajo. Así es, así es, Diego, es muy pertinente tu aceleración. Nosotros hacemos el seguimiento al crédito semanalmente, cuál es el comportamiento, y hemos observado una mora muy, 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 muy pequeña. En momentos, en momentos como en octubre, por ejemplo, en noviembre, el amor ha sido del 0 por ciento. Para decir que en octubre, en octubre y noviembre, de los más de 6 mil créditos, absolutamente todos estaban al día, ¿no? Al día estaban, nadie tenía ningún atraso. Eso nos puede evidenciar dos cosas muy importantes, ¿no? Primero, de que nuestras unidades productivas se han puesto la camiseta, están cumpliendo, están siendo muy disciplinados con este beneficio que ha implementado el Estado. Y segundo, y tal vez en el mismo nivel de importancia, es que si están devolviendo los créditos al día, están devolviendo los créditos cuando deben, es porque la economía ya se ha redunamizado, se ha reactivado completamente, ¿no? Bueno, esas son dos muestras de que el trabajo que está realizando nuestro gobierno a la cabeza del presidente Luis Arce, de nuestro vicepresidente, de la de Chico Huenca, están dando sus frutos. Viceministro, ¿cómo puede hacer aquella micro, pequeña, mediana o gran empresa para acceder a estos créditos? ¿Por qué? Tenemos entendido que el fideicomiso alcanzaba los 900 millones de bolivianos, pero se han desembolsado algo más de 680, o sea que existe todavía un saldo disponible. Sí, así es. También informar a la población y a toda tu teleaudiencia, estimado Diego, que en el mes de diciembre el gobierno ha hecho una inyección adicional a los recursos a este crédito, ¿no? Efectivamente, como tú dices, el crédito nació con un fondo de 911 millones de bolivianos, pero en el mes de noviembre se ha inyectado 350 millones más, es decir que el fondo ahora tiene 1.260 millones de bolivianos. Las unidades productivas de tamaño micro, pequeño, mediano o grande, y también las unidades productivas artesanales pueden acceder al crédito acercándose a cualquiera de las sucursales de nuestros dos financieros, nuestros bancos aliados, como son el Banco de Desarrollo Productivo, el BDP, y también el Banco Unión. En cualquier agencia les van a dar toda la información, todos los requisitos que ya son bajos también, son muy flexibles, para que las unidades productivas puedan acceder a ese beneficio. Viceministro, ¿cuánto impacta en la economía nacional la micro y pequeña empresa? Es decir, explíquenos a la audiencia y a nosotros de qué manera mueve la economía estas micro y pequeñas empresas, la importancia de inyectar recursos económicos a este sector productivo del país que además se ha visto muy golpeado por la pandemia del COVID-19. Sí, al principio decíamos que un 98% de los créditos eran operaciones de microcrédito, no vale la redundancia, es porque en efecto, de toda la masa empresarial, de todo el perfil empresarial que tiene Bolivia, una gran mayoría corresponde a micro y pequeña empresa. Su impacto en la economía, su importancia dentro de la economía, viene principalmente por la generación de empleo, al ser la gran mayoría también micro y pequeña empresa, son los que más absorben también el empleo. También tenemos unidades productivas de producción simple, ampliada, y otras que ya están también en crecimiento y en consolidación. Por lo tanto, el trabajo y la importancia en la economía viene por un lado por el empleo, como les decía. Por otro lado, dentro de la política del gobierno del presidente Lizarse, está la sustitución de importaciones. Entonces, todas las microempresas dedicadas a la manufactura están dándonos un gran apoyo, están dándonos un gran apoyo a la economía en la sustitución de las importaciones. Entonces, ese es el otro efecto económico que tiene, o la importancia económica que tiene la micro y pequeña empresa. Por esa razón, se ha decidido la implementación de este crédito, que, como bien tú dices, producto de la pandemia y de las malas decisiones tomadas, tanto económicamente como sanitariamente por el gobierno del Pacto, muchas unidades productivas han tenido que cerrar y han tenido que deshacerse de sus inventarios productivos, de sus activos productivos. Han vendido su maquinaria, como ellos dicen, se han descapitalizado, han vendido su materia prima, ya no han producido. Con este crédito, lo que hemos evidenciado es que muchas unidades productivas se han reactivado, han vuelto a comprar maquinaria, se han vuelto a montar sus talleres, han comprado materia prima, insumos y han empezado a producir. Y el hecho de que la mora sea bajísima y en el momento cero, indica que ha habido ya una reactivación económica y que efectivamente también el aparato productivo se está reencaminando y está volviendo a consolidarse. Viceministro, con el dato que nos daba de la inyección de más de 350 millones de bolivianos en el mes de diciembre, queda un remanente de casi otro... 580 millones, no sabemos. Casi una mitad de lo que se ha dado, casi el doble, diríamos, de lo que ya se ha desembolsado. Entonces, podríamos, haciendo números a la rápida, decir que otras 6 mil en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas se pueden beneficiar con lo que todavía queda disponible. Es correcto lo que dices, más, o sea, adicionalmente, tenemos que informar también que esa es una política pública de mediano y largo plazo. Recordemos que este crédito tiene una vigencia de 15 años, es decir, la política pública está diseñada para 15 años. Y el hecho de que también muchas unidades productivas estén ya pagando los créditos, hace que tal vez no solo 6 mil, sino muchísimas más, puedan seguir beneficiándose. Al respecto, yo quiero aclarar a toda la comunidad productiva, a todos nuestros productores y a toda la televidencia, de que han estado surgiendo rumores de que el crédito ya no va, de que ya se había acabado, que los plazos han vencido. Es totalmente falso, es una política pública de 15 años, como les digo. Más bien, invitamos a todas las unidades productivas a acercarse, a personarse a las sucursales del DDP y del Banco Unión para poder ser beneficiarios de esta política. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros esta mañana. Lo vamos a estar convocando más adelante para hablar acerca de justamente este sector de la micro y pequeña empresa que es tan importante para la economía boliviana. será hasta otra oportunidad, viceministro. Muchas gracias, Diego, y exhortar también a toda la población de que la reconstrucción de la economía y la reactivación del aparato productivo no solamente viene por la parte del Estado y las unidades productivas, sino como ciudadanos también tenemos que poner nuestro granito de arena consumiendo lo nuestro, consumiendo producción nacional, consumiendo todos los productos con el sello hecho en Bolivia. Así es, viceministro. Y justamente a propósito de esto, lo voy a invitar a que pueda seguir viéndonos porque nos vamos a ir en directo hasta la Plaza Eguino. Gracias, viceministro Nelson Aruquipa de la micro y pequeña empresa hablando del crédito Sí Bolivia. Le decía al viceministro y los invito a ustedes, nos vamos en directo hasta la Plaza Eguino a ver justamente prendas de vestir 100% hechas en Bolivia porque, como bien decía el viceministro, la recuperación económica también depende de nosotros que compremos, que prioricemos adquirir producto nacional frente a otros productos de otros países. Nuevamente contigo, William. Muchísimas gracias, Diego. Me encuentro acá en la Plaza Eguino y muy tempranito acá muchos productores bolivianos instalan sus puestos de venta para, por supuesto, ofrecer prendas hechas en Bolivia. Me encuentro acá en uno de los puestos donde estamos observando pero lindas chamarras además para esta temporada de lluvia, para esta época de frío. Estoy acá con la hermana con quien vamos a conversar. Señora, un gusto saludarla. Estamos en directo para Villara Televisión. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Desde qué hora usted acá con su puesto de venta? Seis de la mañana hasta las diez de la mañana. Bueno, estas prendas, estas chamarras están hechas por manos bolivianas. Así es, lo hacemos aquí y tenemos aquí la etiqueta Hecho en Bolivia. Este producto es tipo militar, los sacones y las chamarras son frizaditas para el frío, especialmente para el invierno. además de mucha calidad. Sí, es costura finita hecho aquí en Bolivia. Así, todo frizadito. Cuénteme cómo elabora estas prendas, usted cuenta con su taller, cuántos trabajan solitos, tal vez tiene ahí ayudantes. A ver, coménteme un poco de su trabajo. Sí, siempre es necesario ayudantes porque estas prendas es muy demoroso hacer, no es de hacer rápido, lleva tiempo, es complicadito el trabajo, todo eso, entonces siempre necesitamos ayudantes. ¿Cuántas personas, por ejemplo, usted trabaja en su taller? Dos costureros, por ahora estamos así, dos costureros, un ayudante, yo salgo a vender, así. O sea, todo ha cambiado a lo que era antes. Claro. Sí, antes se podía trabajar con más personas, todo eso, pero ahora ya no se puede porque no hay mucha venta con esta pandemia, tampoco ya no está llegando los materiales que necesitamos para confeccionar con esta situación de que hay problemas en la frontera, todo eso, y no está llegando los materiales, entonces está un poco complicadito. Bueno, el gobierno nacional de alguna manera también está facilitando algunos créditos como el crédito Sí Bolivia, por ejemplo, para que ustedes, los pequeños productores, los pequeños empresarios también puedan acceder a algunos créditos. Ustedes, por ejemplo, en su taller, en su caso, ¿trabaja con el banco? Sí, trabajo con dos bancos porque de otra manera no se puede. Claro, es fácil, el banco nos facilita el crédito, pero ahí ya entonces es complicado pagar porque a veces no hay mucha venta con esta pandemia y todo eso. Eso es lo que pasa. Bien, en todo caso, en estos últimos meses ¿ha mejorado algo tal vez el tema del movimiento económico? No mucho, no mucho, sí, poco nomás, regular está. Bueno, y algo que preocupaba y hablaba precisamente con los productores es el tema de la competencia, hay muchos productos que están entrando de otros países y acá mismo en esta feria de las mañaneras estamos observando, por ejemplo, productos chinos. Sí, hay bastante productos chinos, o sea, las chamadas importadas, o sea, la gente más se va a esos productos ¿por qué? Por el modelo, por el modelo, pero aquí no hay nada que envidiar nosotros, costura boliviana, nosotros trabajamos costura... El tema de los precios, por ejemplo, ¿varía cuánto más o menos con un producto chino y una prenda hecha en nuestro país? Es un poco, o sea, depende ahí de todo precio, pero mayoría está arriba de 150, 250, pero ahí ya la gente prefiere eso, como le digo, por el modelo, sí, no se va a la calidad, a la calidad, o sea, yo tengo puras prendas bolivianas, no tengo importadas, no tengo importadas. Bueno, sin duda, lindas chamarras, es importante fomentar lo nuestro, hecho en Bolivia, además que genera empleo, usted, por ejemplo, trabaja no solamente ustedes, sino tiene sus ayudantes, quienes también seguro perciben ingresos económicos del trabajo que ustedes están impulsando. Bien, muchísimas gracias, invite por favor a la gente que nos está viendo en la casita para que puedan acercarse a este puesto y llevarse estas lindas chamarras, chalecos. Bueno, invitarles a toda la población tanto como de aquí, a los que vienen también del interior, que vengan estos modelitos tipo militar, no es, estas prendas no van a encontrar en todos los puestos, solo aquí lo vendemos, los sacones son todos frisaditos, los sacones tipo militares, las chamarras también, tipo militares, son hechos aquí, hechos en Bolivia, aquí está la etiqueta. ¿A quién hemos tenido el gusto de conversar? Victoria Cruz, así es. Muy amable, muchas gracias, ¿qué le parece, Diego, acá conversando con una productora boliviana, bueno, ella cuenta con su taller y elabora estas chamarras frisadas, además muy adecuados para la época de frío, para la lluvia, bueno, entonces, esa es la situación en este momento y esta misma experiencia podemos observar en distintos lugares acá en la Plaza de Guino. Así es, William, bien lo decías, productores y productoras que tienen sus talleres salen a vender sus productos 100% hechos en nuestro país, es muy importante que nosotros aportemos a la reactivación económica justamente adquiriendo estos productos nacionales, así que vamos a estar viéndolo estrenar una de esas chamarritas, William, seguro le va a quedar muy bien. Claro que sí, mira, estoy viendo acá, me encanta aquella chamarra verde de allá. A ver, queremos ver cuáles son los gustos de William. 120 está, costura finita, viene, a ver, mira, me encanta este tipo de chamarritas a mí, estas son buenas, además, impermeable. Impermeable, buenas teles, te duran unos 10 años, sí, véalo, es muy bonito, bien talladito, los sacones también así, frisaditos, la tela es impermeable, no pasa la lluvia. Bien, Diego, por ejemplo, acá estás viendo diferentes modelos, ¿cuál chamarra te gustaría? yo soy de, esa larguita que decía tipo sacón, está bastante bonita, creo que es una negra al lado de un azul, y esos chalecos también, debajo de ese rojo está bueno ese chaleco medio gris, Ah, está buena, está buena, Plaza Guino, entonces, ya sabemos dónde ir. Así es, así es, hay que venirse tempranito y encuentras acá directo del productor, ojo, sin intermediarios. Bueno, de que vuelvan Edison y Milton, yo me voy tempranito una mañana. Gracias, William, por este contacto, también gracias a la señora Victoria por atender a nuestro medio de comunicación, sin duda alguna, como lo decíamos, la importancia de nosotros ser actores de la reactivación económica y generar también empleos a través de nuestras compras, generar empleos en nuestro país. Siete de la mañana, cincuenta y nueve minutos en todo el territorio nacional. Momento de hacer una pausa y al volver, toda la información deportiva.